Y bueno gente, lamentablemente no pudo ser con victoria, obviamente que... A ver, yo, no sé, personalmente estoy más que caliente con esa sensación de... Y era antes, era en el partido contra Libertad, es difícil, obviamente ahora voy a empezar a hablar de lo que fue el partido de hoy, porque hay un montón de cosas para analizar, de hecho creo que Nacional pudo haberlo ganado, estuvo cerca de eso. Pero bueno, hoy es ese día que decís, y sí loco, si le hubiésemos ganado a Libertad, o si hubiésemos empatado de última, probablemente hoy estaríamos hablando de otra cosa. Porque bueno, la realidad es que cuando Nacional fue a enfrentar a Libertad de Paraguay, que ya estaba eliminado y no jugaba por nada, ese partido para Nacional era la vida. Y en ese momento no se encaró de esa manera. Lo vimos con la actitud del equipo en cancha, que empezó ganando, que tuvo buenos minutos de fútbol, los primeros 20 o 30 minutos, ya ni me acuerdo bien. Y después Libertad termina ganándole un partido Nacional increíble, 2 a 1 de atrás, un equipo que ya no jugaba por nada. Entonces a partir de ahí, bueno, viene todo lo que hemos pasado en estos días, que la verdad la expectativa, esperando este partido, ¿cuántos meses hace? Ya me olvidé cuando fue el partido contra Libertad de Paraguay. Pasó bastante tiempo, pasaron unas cuantas semanas, pasaron un par de meses, pasó la Copa América entre medio. Nacional trajo a Coates, trajo al Diente López, que hoy jugó 15 minutos, después vamos a hablar de eso, yo pensé que el Diente estaba para jugar más, la verdad. Si iba al banco, digo, bueno, en segundo tiempo, capaz que juega a los 45. No, entró 15 minutos en Diente López, por decisión del técnico, él sabrá, porque es el que lo ve siempre en las prácticas, llegó hace una semana, tampoco hay que olvidarse de eso, pero en última, era el partido, hoy era el partido. A ver, esto no quiere decir que se haya terminado la posibilidad de que Nacional pueda igual conseguir el punto que necesita, ahora necesita un punto más para pasar a Olimpia en la tabla de cara al Mundial de Clubes, como primer objetivo. Segundo objetivo, obviamente, pasar de fase, de octavos a cuartos de final. Pero hoy, después que dije todo esto, de que dejamos pasar la oportunidad, el día que jugamos contra Libertad, ya eliminado, pasó tiempo, Nacional se reforzó, trajo a Coates, lo agarró en un momento al equipo donde venía creciendo, porque Martín Lazarte agarra a Nacional y tiene, bueno, una victoria por goleada contra Cerro Largo en el Uvilla, 4 a 1, después sí, empata contra Rampla, ahí fue cuando empezaron a aparecer algunas dudas, y por suerte se recompuso. Le ganó a Danubio 6 a 0, le ganó a Miramar 4 a 0, si mal no recuerdo, le ganó a Boston River 1 a 0, el segundo tiempo le sobró, y tocó el clásico, ya ahí como un rival más medida, si se quiere, para el plantel que tiene Nacional, que no es solamente para ganarle a Boston River, a Danubio, o a Miramar. No, no, también, obviamente, el equipo se conforma pensando en este tipo de partidos, en un clásico, en partidos de Copa Libertadores, y más sabiendo que iba a ser San Pablo el rival. Nacional empata con Peñarol, el clásico del intermedio, le empata atrás, en segundo tiempo, creo que mereció mejor fortuna para ganar el partido en los 90 minutos, va a penales, y termina saliendo campeón del intermedio. Todos festejamos, fenómeno, está divino ganarla a Peñarol, es de las cosas más lindas que hay en la vida, lo dije en la reacción después de ese partido clásico, donde Nacional se coronó campeón, y después venía la parada más complicada, o el partido más complicado del año, o el más importante, o uno de los más importantes, San Pablo de local en el parque. Bueno, loco, es el partido que hay que ganar. A ver, antes del partido ya sabemos que San Pablo tiene mejores individualidades, que colectivamente son mejores, hoy en la cancha, el primer tiempo, durante los primeros minutos, San Pablo tenía la pelota, salió un poco a marcar los hilos del juego Nacional, lo esperaba, en mitad de cancha, bien parado, de mitad de cancha hacia atrás, yo me imaginaba que iba a ser así, más sabiendo que las características generalmente de los equipos de la Sarte se basan en eso, en pararse bien de atrás para adelante, contra rivales que vos sabés que son más que vos, como es el caso de San Pablo, porque está todo bien, Nacional trajo al diente López, que estuvo en el banco 75 minutos, trajo a Coates, pero los demás son casi todos los mismos, si no me estoy olvidando de nadie. Entonces digo, es un buen equipo para el medio local, para el nivel internacional, y bueno, hay jugadores que capaz que ya no están a la altura, o no pueden hacer la diferencia. Y además a eso le sumamos, que en un partido como este, justamente contra un rival como San Pablo, brasilero, con mejores individualidades, mejor colectivamente, que se notaban técnicamente los fundamentos en el primer tiempo de los jugadores de San Pablo, que eran mejores que los nuestros, porque pasan mejor la pelota, porque se desmarcan mejor, porque son más rápidos. Ahora, dicho todo esto, no pudieron generar casi chance de gol, salvo una que después fue anulada por el juez, creo que fue Offside, la jugada que se le va ahí por derecha, el jugador de San Pablo a Polenta, pero salvo eso, prácticamente que no patearon al arco. De cierta manera controlaron el partido, Nacional tuvo un par de situaciones de gol, que en estos partidos no la podés cerrar. No podés cerrar. A ver, Zavala que lo quiero pila, y me parece que Zavala hoy jugó bien, pero la pelota que te queda ahí, abajo del arco, y sí, loco, si vos la pifías y te pega el pie de apoyo y te sale un pedito de vieja y la ataja al golero, y son jugadas que en esta clase de partido no podés cerrar, no podés cerrar. Vas a tener una, dos, tres. Nacional hoy tuvo un par de jugadas que pudo haber llegado el gol, pero no llegó, no llegó. Una de ellas es porque, obviamente fueron pocas, porque a Nacional le costó, o sea, sí tuvo la pelota en el segundo tiempo, pero le costó generar situaciones de ataque claras de gol, salvo un par, me acuerdo otra de Lozano ahí, que creo que define afuera el área, no llega a atajarla al golero, porque queda el rebote en el medio. Ahora después, cuando hablando con los chiquilines, me van a ayudar más en el tema de memoria, que a veces quedo un poquito flojo, me caen algunos bachos, cuando me quedo bastante caliente como hoy. Pero, entonces digo, jugadas claras de gol, Nacional tuvo un par en el segundo tiempo, insinuó bastante, San Pablo se resguardó, lo dejó venir, y erraste las chances que tenía que convertir. Está claro, si vos cerrás los goles que tenés para hacer, las pocas chances, en un partido de estos, lo dijimos antes de este partido, antes de este encuentro, las pocas que te quedan, tenés que mandar a guardar, y bueno, Nacional no lo pudo hacer, y además también le sumo, después hay cosas como, la verdad, la pelota quieta, a ver, justamente, si sumamos, todo lo que dijimos recién, que San Pablo es mejor, en general, mejor equipo que Nacional, que por ahí hoy capaz que ofensivamente no se vio, pero ellos se van a hacer fuerte de local, yo no tengo duda de eso, tampoco quiere decir que esto está liquidado, no, pero estamos hablando del partido de hoy, entonces, si además, cuando tenés pelota quieta, no la aprovechás, porque levantás mal los centros, porque la dejas corta, porque la tirás para afuera, porque vas a levantar un córner, y la pelota sale, y después entra, o sea, o tirás los centros pasados, y así es muy difícil, muchachos, así es muy difícil, es muy difícil así, ganar un partido de estos, que era una final para Nacional, y el empate, digo, queda con sabor a poco, sabor a poco, se fue una posibilidad, de ganar, de hacer los tres puntos, pasar a Olimpia, y después ir a jugar, el partido de visita, allá, ante San Pablo, que se va a hacer fuerte, local, son brasileros, son rivales duros, acá, por ahí, terminamos con esa, con ese sabor de decir, vos, al final, San Pablo, digo, no es un cuco, no, pero yo, por lo menos, noté que, a ver, individualmente, colectivamente, son mejores que nosotros, lo de hoy, fue un partido que, ellos invitaron a Nacional, en el segundo tiempo, a atacar, Nacional tuvo alguna jugada, pero yo me imagino, que allá, en Brasil, y va a ser un equipo, que va a tratar de salir, a buscar la clasificación, y para eso, va a querer ganar, y Nacional necesita, por lo menos, hacer un punto, pensando, en el Mundial de Clubes, obviamente, pero, si no me alcanza, o sea, la derrota, te deja afuera, por supuesto, del Mundial de Clubes, y quedas afuera, en octavos de final, Nacional tiene que, empatar, por lo menos, para ir a penales, pensando en avanzar, en la Copa de Libertadores, y bueno, quedarse, por lo menos, tranquilo, de que pasaste a Olimpia, cumpliste con el deber, pero no nos olvidemos, que todo este quilombo, todo este quilombo, nos metimos en este quilombo, nos metieron en este quilombo, en el partido, que no le ganamos a Libertad, ahí está el tema, ese era el partido, más fácil que eso, no había, muchachos, que quiere, bueno, jugaste contra Libertad, eliminado, que bueno, a ver, ha sido campeón, en los últimos años, todo bien, pero no deja de ser un equipo paraguayo, y que ya estaba afuera, no jugaba absolutamente por nada, era ahí el partido, y hoy tuviste otra chance más, ya, y sí, era más difícil, era mucho más difícil, San Pablo, son brasileros, van quinto en el brasileirado, creo que el análisis, se basa en eso, porque dentro de todo Nacional, no es que hizo un mal partido, no, para mí Nacional, estuvo a la altura del partido, sí, estuvo a la altura, pero con eso solo no alcanza, tenés que hacer un gol, tenés que mandarla a guardar, en el partido que tenés, la posibilidad de local, con tu gente, bueno, ganá, hermano, ganá un partido, ganá, ganá ese partido, por favor, pero bueno, gente, ahora, quiero abrir un poquito la mesa, porque hoy tenemos rato para hablar, ¿qué hora son? 22, 25 minutos, de individualidades, para cerrar ahí, ya le doy paso a mi compañero, para que se esplayen también, supongo que deben tener muchas cosas para decir, y creo que de lo más parejo, destaco la actuación nuevamente de Oliva, en la mitad de la cancha, Oliva creo que primer tiempo también, estaba en todos lados, anticipaba, marcaba, hacía jugar, en el segundo tiempo también, pero por ahí no se vio ya tanto, porque bueno, el Nacional, tenía un poco mala pelota, y se hacía, intentaba por lo menos, buscar por afuera, para lograr en ataque, jugadas de gol, y ahí, capaz que Oliva no entró tanto, en contacto o en juego, como en el primer tiempo, que lo vi recuperar un montón de pelota, pero igual, fue de lo más parejo, después, Coates, creo que también Coates muestra que tiene clase, tiene clase para jugar, tiene clase de partido, si bien, en alguna jugada, por exceso de confianza, le tocó perder alguna pelota, que después no terminó en mucho peligro, porque repito, que San Pablo no generó muchas situaciones de gol, no tuvo prácticamente, no pateó al arco, pero, se mostró como un equipo seguro, que tenía jugadores picantes, y que probablemente, en Brasil va a ser otra historia, y después me quedé con eso de, la verdad, a ver, el cambio de Galeano, creo que se pedía gritos, cuando terminó el primer tiempo, Lazarte decidió dejarlo a Galeano en cancha, que era uno menos, o sea, la verdad, era, che, vení, sentate acá, quedate acá, y mirá que jugamos con 10, y es lo mismo, era para decirle así a Galeano, porque la verdad, que hoy fue un desastre, lo de Galeano, hoy fue, fue muy poquito, y me llamó la atención, que jugara casi, cuántos, 70 minutos, jugó Galeano, Santi, Javesson, no sé, más o menos, 70, 70, hasta más, entonces digo, hay cosas que están cantadas, está bien, después entró Jeremia, pobre Jere, que la verdad que, no sé, no sabía dónde estaba parado, por momentos, le costó entrar en contacto, le costó entrar en juego, le costó entrar en contacto con el balón, no se supo ubicar bien, no sé, la verdad, también poquito, general lo de Jeremia, después también le tocó entrar a Mauricio Pereira, que también me deja un montón de dudas, Mauricio Pereira, no está en un buen nivel, no sé si hubiese sido un cambio hoy, que yo hubiese puesto, después de lo que vi en el clásico, que tampoco me gustó demasiado, y después en general, a ver, Ventancur, por ejemplo, hace un esfuerzo bárbaro, Ventancur, el Rubén, hace un esfuerzo bárbaro, pero no, capaz que no alcanza, a nivel internacional, es otra cosa, es otra historia, los nueve tuyos, a nivel internacional, tienen que, la que les queda, mandarla a guardar, o generarla a ellos también, yo vi que corrió un montón, que se sacrificó pila por el equipo, no es que hizo un mal partido, pero ahí es donde vos ves un poco, hasta dónde te pueden dar, determinados jugadores, para mí Ventancur, es un buen número nueve, a nivel local, la verdad que, ha hecho un montón de goles, termina siendo el nueve de nacional, ahora, no sé si, está a la altura, para ser el nueve titular de nacional, en un partido como esto, pero está, entiendo que hoy era el que había, por lo menos para el primer tiempo, lo que sí me llamó la atención, fue que el Diente López, jugara solamente 15 minutos, en el partido que te está jugando, repito, la clasificación, o parte de la clasificación, para pasar Olimpia, en la tola mundial de clubes, y también parte de la clasificación, para avanzar, a cuartos de final, en la Copa Libertadores, después en general, la verdad, digo, Ojito Rodríguez, que jugó también, 10, 15 minutos, y, lo que vi fue poquito, muy poquito, me pareció que estaba perdido, en cancha, pero bueno, no lo voy a clasificar, es el primer partido que juega, son 10, 15 minutos, le tocó jugar, debutar contra San Pablo, estaba acostumbrado a jugar acá, defensor contra, no sé, contra Boston River, sin gente, y bueno, si hoy le tocó jugar en el Grand Parque Central, jugué 10 minutos, 15, no me gustó, realmente no me gustó, pero bueno, tampoco, digo, habrá que esperar a ver si, si puede levantar el nivel, porque es un jugador que seguramente va a tener minutos, así que bueno gente, vamos a abrir un poquito la mesa, para que no sea un monólogo, ya hable bastante, ahora sí, ¿cómo andan muchachos? Le doy.